¿Qué tal amigos? El día de hoy, 22 de febrero, los mercados accionarios amanecen negativos y los rendimientos de bonos experimentaron un repunte, con lo que el dólar recorta sus pérdidas esta mañana. En lo que respecta al peso, durante la sesión overnight, la cotización alcanza un mínimo de 20.44 y un máximo de 20.79 unidades. De esta forma, el peso amanece a la baja frente al dólar por sexto edad consecutivo, después de perforar la resistencia previa ubicada en 20.70. Nuestra moneda se depresa cerca de 1.54 previo a la apertura, cotizada en el mercado spot alrededor de las 20.74 unidades y ubicándose como la segunda moneda con más pérdidas 30 al dólar. Para el día de hoy, estimamos un rango de operación entre 20.40 y 20.90, ubicando el nivel de soporte en 20.40 y la resistencia en el ciclo lógico de las 21 unidades. En Estados Unidos, después de un proceso en varios comités, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, la propuesta de estímulos fiscales del presidente Biden avanza. La legislación se está considerando bajo el proceso de reconciliación presupuestaria que permitiría su aprobación en la Cámara Alta con solo una mayoría simple. En este contexto, existe una fuerte especulación sobre la posibilidad de que el paquete pueda ser aprobado tan pronto como la próxima semana. Además, la atención del mercado también permanecerá en el estado de Texas, mientras intenta recuperar del clima extremo a medida que el sector energético retoma la operación y los precios del petróleo continúan recuperándose. Mi nombre es Luis Orozco y soy analista económico en Mónedas.